Estoy a punto de hacerme 1v3, pero no, pues ya valió, v**a, bro Te queda uno nada más aquí arriba, siéntate, te quedo un intermatero Tienen otro full teaming, por favor Ya, la venga, la venga Ahí está 1v3, baby Vuelo Madre mía Madre mía Madre mía, ya, ya, no sé Es el tiempo de rematarle en la caja A cargarle, todavía le recargo ¿Valisita? Antes de comenzar con el video, les recuerdo que estoy realizando el sorteo de un control nuevo para Xbox o un control para Play Lo único que tienes que hacer para participar es realizar tres sencillos pasos El primero es ir y seguirme en mi página de Facebook El segundo paso es etiquetar a mínimo una persona en la publicación del sorteo, el cual encontrarás precisamente en mi página de Facebook Y el tercer paso es ir y darle un follow al Twitch de GB Flores Con estos tres sencillos pasos estarás participando en el sorteo que se realizará en año nuevo Y bueno, para más información, puedes ir a visitar el posteo que está realizado en mi página de Facebook Y bueno, una vez dicho esto, ahora sí, vamos con el video Bueno, madre mía, güey, ese puto landing de mierda, güey, what? Ay, madre bendita A la verga, güey Nah, va, que eres una puta mierda, güey No mames Chill house Yo les voy a pegar el ego de uno a los dos que me caigan, güey Están corriendo los vatos No, está conmigo uno, está conmigo, está conmigo Está conmigo Muerto Ay, Dios mío, qué hace ese tipo, güey Está muy guapito, güey Ay, ay, qué idiota, güey Date un puto, güey De verdad, pendejo Es el pendejo de la AMV con la 3K ¿Cuántos puestas? Sí, hago evoker a F ¿Qué? Güey, por qué no fuiste full ego con el Forehead Güey, yo hubiera caído los otros ¿Por qué no iba a caer ahí güey? ¡Sí, lo ponen, están poniendo ahí! ¡El psychoso con cracker, el psychoso con cracker! ¡Hola, güey, mi joven, mi joven! No, es que le pega al lego, tiene la autoestima en la estropeza. Pero es otro tema. Pero es otro tema. Va. No hay tiempo, le quito la mira por dos. Bueno, fuck, quedó ese barrio. A la verga, wey. Voy a morir, wey. Que asco, hay otro team. Otro team ya viniendo. Por la montaña. Por el rato. Yo creo que matemos a los de la montaña, wey. Vámonos, vámonos. 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 Yo soy más mal por ver, Gary. ¿What? Aquí al frente de mí. Madre mía, vi. Eso quiso calar, wey. Si no te aguanto. No me aguanto esta patadilla que tengo, wey. Buen, è serguero. Aquí detrás, aquí detrás, aquí detrás. Aquí detrás. Aquí detrás. Hay gente en vidrios también, eh. Hala conmigo, jalense conmigo. No te puedo ver, está en otro cristal Me pedo Creo que al otro Va, yo estoy ¿Estás solo empujando, literal? Me cago antes el lego, baby Me sigo abriendo a la derecha, eh ¿Dónde está justo? Conmigo, conmigo, conmigo Tengo que matear Va a picar un por la izquierda 88 A un tiro a la vangalor, muerto a vangalor A un tiro A un tiro ¿Cuánto es de 100 a cada uno? Te lo juro A un tiro a la vangalor 120 8 8 Muy buena Mucho mierda a todos No hay rojo No hay rojo, no hay rojo 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 ¡Ay dios! Pero no, están volteando a ver todos Muerto uno de arriba No, no tengo DIA Un equipo cool atrás de ti Forely Wey ocupa ayuda Forely Fuertos dos Wey, estoy a punto de hacerme 1v3 Pero no, pues ya valió verga bro Te queda uno nada más aquí arriba Tienen otro full teaming Forely 1v3 baby 2v3 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 3v3 2v4 3v4 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 4v4 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 5v4 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 5v4